El comité de mujeres estamos desarrollando lo que es un segundo conversatorio nominado Mujeres que inspiran, relacionado en cuanto a la formación profesional académica de lo que son las mujeres. Tenemos en esta ocasión representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También nos acompaña una destacada profesional en el área de las matemáticas. Y de nuestra casa, Universidad Geraldo Barrios, tenemos a la licenciada Gaby, que también nos contará su experiencia en cuanto a cómo ella se ha ido desarrollando académicamente. Inspirar a las demás mujeres de que potenciemos nuestras capacidades, nuestras habilidades y que nos proyectemos, que hagamos un plan de vida académico, profesional, que tenemos la capacidad para alcanzarlo. Cuando me invitaron a esto, vi también la oportunidad de que muchas mujeres puedan ver las posibilidades que existen afuera, las posibilidades que las mujeres tenemos en el área de ciencias, en el área de tecnología e ingeniería, y que realmente podemos hacer una diferencia significativa si nos decidimos o si nos inclinamos por estas áreas de trabajo. Creo que necesitamos la contribución de todas las mujeres y de todas las personas en general en nuestro país y realmente queremos aprender a convivir y aprender a desarrollarnos en este contexto en el que vivimos. Con esto se ayuda a que las mujeres se animen a conseguir sus metas, ya que para una mujer es bastante difícil, ¿verdad? Pero todo se logra, ¿verdad? Y este conversatorio pues creo que ayuda a las mujeres para que ellas puedan el día de mañana y desde ya, pues verdad, a luchar por lo que ellas quieren. En esta ocasión nos acompañan personal de la institución, personal administrativo, personal docente, estudiantes, ¿verdad? De las diversas carreras que tenemos aquí en el auditorio. ¡Gracias!